Este curso denominado gamificación y aprendizaje ayudará a los estudiantes a comprender en profundidad qué es y cómo se puede utilizar en el ámbito educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. A lo largo del curso los participantes aprenderán sobre fundamentos teóricos de la gamificación, los diferentes elementos de los juegos y cómo aplicarlos en el aula y en otros entornos de aprendizaje. También conocerán herramientas y tecnologías digitales que les ayudarán a crear experiencias de gamificación efectivas. Además se muestra cómo evaluar el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, cómo diseñar experiencias adecuadas para diferentes grupos y objetivos de aprendizaje. Durante el mismo los participantes podrán interactuar y en las cuales tienen la oportunidad de diseñar y crear propias experiencias de gamificación. Al final del curso estarán preparados para crear e implementar experiencias de gamificación efectivas en su propio contexto educativo. Por lo tanto, este curso proporcionará a los estudiantes el conocimiento y habilidades necesarias para aplicar la gamificación en la educación y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.